Comentera señores y señores, Uriel Antuna se va a Grecia, ventas millonarias del equipo del Cruz Azul, Grecia le abre nuevamente las puertas a Uriel Antuna para poder adquirirlo y hay un equipo que le viene siguiendo los pasos desde el año pasado, desde el año pasado están, ahora sí, duro y dale, duro y dale y el Panaticaicos es el equipo que va a tirar la casa por la ventana por la adquisición de Uriel Antuna, vaya que esta sí es una noticia impactante, la verdad es que sí Uriel Antuna en el fútbol europeo, brothers, señores y señores, creo que esto es muy pero muy bueno, la verdad es que sí el conjunto del Cruz Azul va a tener una gran venta y vaya que esto es muy bueno para la máquina cementera, la verdad es que sí es muy bueno para la máquina celeste y pues ahorita lo único que se necesita es esperar a que tenga una buena campaña en la selección mexicana y con el equipo pues sigue brillando, la verdad es que sí, sigue brillando el futbolista, está demostrando un gran nivel competitivo un gran nivel competitivo, eso es lo bueno, eso es lo que está llamando mucho la atención, lo de Uriel Antuna no es, el crecimiento del jugador desde hace mucho tiempo viene a la alta, desde hace un buen tiempo, viene a la alta y ha demostrado una gran cantidad de efectividad dentro del terreno de juego que llama mucho la atención que esto hace que el futbolista pues esté en la órbita de Monterrey, que esté en la órbita de algunos equipos de la liga mexicana y de Europa y que hoy está en la selección mexicana, o sea el tipo está creciendo indiscutiblemente hablando es un nivel competitivo que tiene que hoy gracias a su trabajo pues posiblemente le lleguen esas ofertas y sería interesante verlo, la verdad es que sería interesante verlo ya dentro del terreno de juego en un nivel mucho más amplio del que ha demostrado y aunque estamos hablando de una liga tal vez tal vez no de las mejores porque hay que decirlo, la liga de Grecia no es la mejor no es la más importante ni nada por el estilo, no es esa liga que te da un plus a nivel internacional pero sí puede ser el escalón para que puedas brincar a otro equipo de mayor jerarquía, de mucho mayor nivel y esperemos que Uriel Antuna pueda tener esa oportunidad, pueda buscar y encontrar esa oportunidad por lo pronto unos cuantos millones de dólares que le caigan al conjunto del Cruz Azul sería de mucha relevancia y de mucho interés para que el jugador pueda brillar indiscutiblemente hablando ahora, el tema de Luciano Acosta, de una vez, el tema de Luciano Acosta, jugador de 30 años que comienza a tomar fuerza para poder llegar al conjunto del Cruz Azul hace unos días se había mencionado que Luciano Acosta podría llegar al conjunto de Tigres en el equipo de Tigres quedaron ahora sí, bueno con la llegada de Paunovic cambió radicalmente todo con la llegada de Paunovic las cosas cambiaron drásticamente y el jugador de ser una de las prioridades al igual que algunas salidas del equipo de Tigres, hoy con la llegada de Paunovic detuvieron todo y dijeron, hey tranquilos, vamos a esperar, voy a irme a la pretemporada voy a analizar muy bien qué es lo que está o qué es lo que tiene Tigres una vez regresando de la pretemporada, ahora sí le damos con todo le damos con todo para buscar los jugadores que necesitamos les paso la lista de los jugadores que se tienen que ir y órale para adelante, a reventar el mercado si quieren, buscar los jugadores que necesitan pero por lo pronto pausen todo, en esas pausas Iván Alonso y Martín Anselmi han comenzado a mover sus piezas y están muy al pendiente de lo que sucede en la MLS miren, los equipos ya se dieron cuenta que hay que ir a traer jugadores de cerca aquí jugadores norteamericanos, jugadores que están en la liga de MLS no tanto norteamericanos porque Luciano Acosta es argentino pero sí traer jugadores que están en la MLS y se habla de este jugador que es un mediocampista que la verdad brothers, no le pide nada a Sebastián Córdoba neta, por eso es que el equipo del Cruz Azul lo analiza muy bien no le pide nada a Sebastián Córdoba, nada, lo que es nada y sus niveles competitivos en tan solo 16 partidos brothers 7 goles, 9 asistencias apenas, apenas y no es un centro delantero eh 7 goles y 9 asistencias y no es un centro delantero o sea, está participando en 16 goles de lo que lleva precisamente el Cincinnati de lo que lleva el equipo en estos precisos momentos ha participado en 16 goles de lo que lleva hoy en día y dice uno, uuuh, uuuh, señoras y señores ¿cómo le está haciendo el Cincinnati? pues precisamente por este nivel precisamente por este trabajo que se está haciendo tiene 30 años de edad tiene contrato eso sí tiene un contrato todavía con el equipo así que si lo quieren pues obviamente que tienen que pagar una buena cantidad de millones de dólares tampoco su precio es demasiado alto el equipo del Cincinnati sí pagó una buena cantidad bueno, tampoco tanto pero sí pagó alrededor de unos 3 millones de dólares con el Cincinnati ha crecido considerablemente pum, 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 pum se fue hasta arriba y el futbolista está más que contento tiene contrato hasta el 2026 así que si quieren ir por él o sea, si lo quieren en el conjunto del Cruz Azul tienen que ir por él a fuercita, no hay de otra aquí es de a fuercita aquí es de ley no hay de otra y el otro tema es el de Carlos Vela uuuh, señoras y señores déjenme decirles ¿se acuerdan de Carlitos Vela? ¿quién quería a Carlos Vela? media liga mexicana quería a Carlitos Vela ¿y saben qué? el equipo del Monterrey es el que lleva la ventaja nada más con eso les digo todo el equipo del Monterrey lleva la ventaja el equipo de la pandilla, brothers es el que se metió precisamente a la conquista y busca los refuerzos de Carlos Vela según la última información que tenemos es que hay buenas pláticas en el equipo del Monterrey con el representante y con Carlos Vela y obviamente que le están ofreciendo no solamente una buena cantidad de salario sino también un lugar donde vivir una comodidad recordemos que el problema de de Carlos Vela no es tanto que le ofrezcas un proyecto deportivo porque no le interesa un proyecto deportivo él lo ve como un trabajo él para esto es un trabajo y está bien o sea nadie se lo reprocha todo está bien todo chido no pasa absolutamente nada está muy bien que bueno que lo ve como un trabajo y como lo ve como un trabajo pues le echa todos los kilos es normal el detallito es que si sabes que si tú quieres que yo esté contigo no hay ningún problema vamos a con todo si vamos con todo pero este ahora si dame algo dame algo porque lo que tú me estás ofreciendo no como que no como que no me agrada no como que no no va de acuerdo algo tienes que darme y pues por eso es que están las pláticas entre este el tatón oriega con el representante y pues precisamente con el jugador van a tratar de que esto quede solucionado lo más antes posible para rendir de la manera como quiere el equipo o sea quieren llegar a un acuerdo lo más antes posible para que esto ya quede definido y la verdad es que es bueno yo siento que es una gran oportunidad que tienen tanto el Monterrey como el equipo de pues ahora si bueno tanto el Monterrey como Carlos Vela muchos lo quieren ver dentro de la liga mexicana por una o por otra razón pues no se ha podido esa es la realidad por una o por otra razón no llega siempre se queda así como que en duda en pausa y a ver hasta donde llega a ver si a ver si sale algo son tantas cosas las que se manejan y al final de cuentas solamente quedan un deseo o en un capricho más que nada y hoy pues el que se les adelanta es precisamente el equipo del Monterrey miren si lo logra traer si lo logra traer el equipo del Monterrey créanlo créanlo el equipo del 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 Monterrey se vuelve un equipo este de 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 importancia si ya de por si es un equipo de importancia hoy se vuelve más entonces el Monterrey le está dando por el salario le está dando por la ciudad por el lugar donde vivir también le está dando por un equipo por ejemplo bien bien planeado canales el tema de canales cuenta mucho el que acaba de llegar brothers también de Europa quien más este el Tecatito Corona que lo conoce muy bien no deja de eso brothers deja de eso deja de eso que llega a venir Memo Choa brother que llega a venir Memo Choa uff me